Hola, buenas a todos, ¿qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy estamos aquí para hablar de las zonas de entrenamiento Zonas de entrenamiento, de frecuencia cardíaca, de ritmos, de vatios, etc. Es decir, las zonas o los rangos que vienen determinados por la letra R o Z ¿Y a qué se debe esa diferencia? ¿Y cómo las podemos adaptar para que coincidan con las zonas del reloj? La pregunta viene de Juan Antonio Escámez Fernández y nos dice Una pregunta, ¿qué relación tienen Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 con R0, R1, R1+, R2, R3, R3+, Porque en una prueba de esfuerzo me han dado las zonas con las R Y en mi reloj aparecen por defecto las Zetas No sé si habría alguna forma de convertirlas o algo parecido para ajustar bien las zonas del reloj Gracias Bueno, te comento y te explico, Juan Antonio En un principio las zonas o las Zetas o las R vienen a ser lo mismo La diferencia de nomenclatura será de que R se refiere a un rango de pulsaciones, de ritmo, de vatios Es decir, un rango de dos valores, de 100 a 120, de 120 a 130, de 130 a 150 Y cuando hablamos por zona, en vez de referirse a rango se refiere a una zona Que es exactamente lo mismo, una zona entre dos valores de pulsaciones, ritmos o de vatios Es decir, al final que lo llamemos zona o que lo llamemos rango Viene a ser prácticamente lo mismo Ahora bien, ¿cómo podemos adaptar esas zonas o esos ritmos o esos rangos a un reloj? Lo primero que hay que entender es que normalmente en ciclismo hay 7 zonas Del Z1 al Z7 Y en running hay 5 del Z1 al Z5 Dependiendo también la nomenclatura que usemos Puede empezar del Z0 al Z5 Del R0 o el R1 al R5 Pero en fin, eso ya son Hay que mirar un poco donde estemos mirando las zonas de pulsaciones o los rangos de pulsaciones Para haceros una idea En este caso, tú nos marcas el R0, R1, R1+, R2, R3 y R3+, Y nos marcas 6 zonas ¿Cómo podríamos adaptar esas zonas de entrenamiento? El R0 normalmente suele ser el rodaje recuperador, regenerativo, recuperación activa Después de esfuerzos Es decir, suele ser o sería equiparable al Z1 Que normalmente nos puede marcar el reloj El R1 sería un Z2 ¿Qué zona es esta? Pues el rodaje extensivo ¿Cuál es el rodaje extensivo? Pues un rodaje en el que podemos hablar Un rodaje, un ritmo de rodaje Rodaje largo, ritmo cómodo Y eso sería el Z2 o el R1 Cuando nos marcas R1+, yo creo que el R1+, sería el umbral o la zona del umbral aeróbico Es decir, sería lo que te marcaría la zona del umbral Y luego ya pasaríamos al R2 El R2 sería cuando hayamos pasado ese umbral aeróbico Que sería equiparable a un Z3 Sería un rodaje un poquito más vivo Es decir, cuando ya estamos rodando un poco más alegre A partir de ahí, el R3 sería lo que nos marca la diferencia del umbral anaeróbico Es decir, sería el equiparable a un Z4 más o menos Y lo último que nos marca sería el R3+, que sería el equiparable al Z5 Que serían ya los esfuerzos máximos Pues un sprint de una competición, el final de las series Los esfuerzos máximos De todas maneras, esto puede variar un poquito ¿Cómo lo puedes adaptar a tu reloj? Pues cogiendo esos valores y poniendo las pulsaciones En Garmin, yo lo sé, te puedes meter en Garmin Connect Vas a las zonas de frecuencia cardíaca Y puedes poner los valores de cada zona a más Es decir, puedes asignarlo por unos porcentajes Pues del 20 al 50% el primer valor Del 50 al 60 Del 60 al 70 Del 70 al 80 Y del 80 al 100% por ejemplo Y si no, también los puedes poner por rangos de pulsaciones De 110 o hasta 110 un valor De 110 a 130 otro valor Y a partir de ahí, te haces todos los rangos ¿Qué te recomiendo yo? Si no estás seguro, porque no he visto la prueba de esfuerzo Y no sé exactamente qué rangos son esos Pero yo estoy seguro, o casi seguro Que serían los que te he dicho El R0 sería rodaje recuperador El R1 sería el rodaje extensivo El R1 Plus sería el umbral aeróbico El R2 el rodaje intensivo o rodaje un poco más vivo El R3 te marcaría el umbral anaeróbico Y el R3 Plus ya serían esfuerzos máximos A partir de ahí, pasan los datos de mano al Garmin Y ya tienen los umbrales Hay que tener en cuenta que estos umbrales Vienen muy bien a la hora de entrenar Para evaluar cómo estamos entrenando Es decir, por lo general Después de una competición Los rodajes siempre tienen que ser En Z1 o Z2 como muchos Es decir, tienen que ser rodajes suaves Regenerativos Y si es un rodaje normal Sí que tiene que ser en Z2 Si tenemos que hacer un rodaje un poquito más vivo Un rodaje intensivo Un ritmo vivo de competición o de carrera Pues ya nos tenemos que meter en un Z3 Terminando a lo mejor en un Z4 Y si son series un poquito más anaeróbicas Series largas Podemos hacerlas en Z4 Y en algún momento puntual Podríamos llegar al Z5 Que serían ya los esfuerzos máximos ¿Cómo podemos llegar al Z5? Pues como he dicho Series muy explosivas Series alácticas Sprints muy cortos Pero que vamos al máximo Son series muy explosivas Que por lo general Necesitan bastante recuperación O cuando estamos haciendo una competición O esas series Los últimos metros finales Que ya nos cuesta mantener el ritmo Pero pegamos el último apretor Y ya las pulsaciones se disparan al máximo Todo esto de las zonas Como bien sabéis Se puede configurar en los relojes En los GPS En los Garmi En los Unto En los Polar Y cuando terminas el entrenamiento Los GPS O los relojes Te dicen Que tipo de entrenamiento Has hecho Es decir Si tu terminas un entrenamiento En el que has estado mucho rato En umbrales O en Z3 Z4 Z5 Te va a decir Que es un entrenamiento Que mejora la capacidad O la potencia anaeróbica En cambio En cambio Si haces un entrenamiento Muy suave Un rodaje extensivo Te va a decir Que es un entrenamiento Que mejora Sobre todo La capacidad aeróbica Que es un entrenamiento De base Etc Eso es muy importante Tenerlo Porque a la hora De estructurar un entrenamiento Hay que tener en cuenta Que hay que tener Un porcentaje Que sería la base De entrenamiento aeróbico Un porcentaje Que sería La base de entrenamiento Anaeróbico Y luego La zona intermedia Dependiendo Si hacemos más O menos Entrenamiento polarizado Debería de tener Otro porcentaje Por lo general A mi me gusta Un poquito más El tema De entrenamiento polarizado Es decir Una gran base Aeróbica Con un porcentaje De entrenamiento anaeróbico Pero siempre Solo meter Como entreno Con los compañeros Alguna zona Entre umbrales Todo esto Sería interesante Hablarlo Con vuestro entrenador Con vuestro preparador Ver como lo estáis Distribuyendo Y ajustar las zonas De los entrenamientos Los ritmos de entrenamiento Etcétera Todo esto Ya te he dicho Juan Antonio Que lo puedes configurar En el reloj Si tienes dudas De que zonas Son exactamente Pues es simplemente Donde te has hecho La prueba de esfuerzo Les envías un mensaje Y les dices Tengo estas zonas En el Garmin En el Shunto En el Polar Como puedo adaptar Esas zonas Que me habéis dado A los valores Del reloj Me podéis decir Que rangos O que zonas son Porque de todas maneras Independientemente De que te hayan dado Esas zonas Seguramente Estará El umbral aeróbico Y el umbral anaeróbico Y a partir de ahí Si tienes esos dos valores Es muy fácil Establecer Las zonas Del reloj Porque cada zona Trabaja O la zona aeróbica O la potencia anaeróbica O la columna aeróbica O anaeróbico Es decir Cada zona del reloj Está enfocada Para trabajar una cosa Si lo configuras bien O hablas con los que te han hecho La prueba de esfuerzo Es súper sencillo Y poquito más Juan Antonio Ya te digo Que es un tema Que es aparentemente Bastante sencillo Pero que puede ser Un poquito lioso Sobre todo Cuando empezamos En esto Pero tanto las zetas Como las r Suelen ser lo mismo Pero lo que es importante Es saber Que te han dicho O que trabaja cada zona Para después Poder adaptarlo Al reloj Como siempre Dejamos el video de aquí Y si tenéis cualquier duda Consulta o sugerencia Me lo dejáis Abajo En la cajita de descripción En los comentarios Y poquito a poco Ya sabéis Que seleccionamos Una pregunta Todos los días Así que Nada Estar atentos Y el próximo día Un nuevo consultorio Un saludo Y hasta el próximo video Un saludo